En este video voy a abrir tres huevos sorpresa de Barbie, de El Chavo y de Minnie. Vamos a empezar con Minnie. Minnie con la Torre Eiffel. Vamos a ver qué sorpresa hay aquí. A ver, se me hace que no es Minnie, que es, a ver, Choco Chochón, Daisy. En esta ocasión viene Daisy en la sorpresa. Aquí está la bellísima de Daisy. ¡Wow! Ahora el de Barbie. La sorpresa de Barbie. Accesorios, calcamonías, paleta y memorama. Guau, a ver. A ver, ya quiero ver la sorpresa de Barbie. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Wow! Viene, viene un anillo. Con la cara de Barbie y de lentes rosas. Viene la paleta, porque este huevo no es de chocolate, es de paleta. Viene, ay, el sticker, o la calcamonía, que es de un moño y del logo de Barbie, la figura de Barbie. Viene el papelito, donde nos enseña, que es lo que viene en el fuego. Y viene, y viene el memorama. A ver, la casa de Barbie. Barbie, los zapatos de Barbie, los accesorios de Barbie. Aquí, acá vienen los zapatos rosas de Barbie. Esto fue lo que salió con Barbie. Y ahora vamos con Ñoño. En este huevo del chavo. ¿Qué nos tendrá preparado de sorpresa Ñoño? Los dientotes de Ñoño. Pues vamos a ver, Ñoño. ¿Qué tienes aquí? ¡Oh! Se rompe. A ver. ¡Ah! Ya salió. ¡Ay! Aquí la cara del chavo del ocho. El huevo viene hecho pedazos. Miren cómo viene todo hecho pedazos. Y aquí le queda otro pedazo. Y vamos a ver. Y vamos a ver. ¡Ay! Ya sé quién es. Ya con esos colorcitos me di cuenta quién es. Aquí está lo que nos puede salir. Y sí, es Kiko. A ver, Kiko. Vamos a armar a Kiko. Vamos a armar a Kiko. Aquí está Kiko. Con su pelota. Miren cómo la tiene agarrada. Miren cómo la tiene agarrada de la mano la pelota. Kiko. Su cara. Kiko. Sus cachetotes. Kiko. Su gorrita. Esta es la sorpresa que Ñoño tenía en este huevo Aquí están las tres sorpresas que venían en estos huevos Sorpresa Kiko, Daisy y Barbie muy Pink